Hola amigos de CDGAS, bienvenidos a Celta Motor. Tenemos aquí la caravana de eléctricos con todos los modelos de la marca BMW. Lo más actualizado, lo último y para que nuestros clientes lo puedan probar. De los cuatro modelos que hay, hay dos que son un poco más estrella, que son el iX y el i4 y vosotros vais a ir en un iX40. Ya estamos teniendo unas autonomías muy importantes, es decir, que lógicamente seguimos con una esencia de BMW totalmente, en cuanto a nivel de acabados, en cuanto a lo que es equipamientos y que todo eso se puede apreciar perfectamente con subirse al coche. El feedback de los clientes es que los coches van muy, muy, muy bien, es decir, no han perdido ningún tipo de esencia en cuanto a la deportividad, es decir, los coches caminan, caminan fuerte, es decir, y claro, ya con las autonomías que vamos a tener, pues lógicamente es una opción de compra muy interesante. Durante las tres caravanas que tuvimos anteriores a la de hoy, han venido muchos clientes que tienen coches M gordos de gasolina y es una opción que están barajando con muchas... Lo están valorando, digamos que de una manera especial porque el coche acelera increíble, anda increíble y lógicamente van a empezar ya a tocar la calculadora y ver si realmente interesa o no llevar gasolina o no. Cada serie de un modelo nuevo que saque BMW al mercado va a haber un coche totalmente eléctrico, por lo tanto, esto es un avance, pero todos los años vendrá algo nuevo. ¡Gracias!